En un colorido evento realizado en el centro de Villa General Belgrano, se llevó a cabo el fin de semana el lanzamiento de la 59ª Fiesta Nacional de la Cerveza, que tendrá lugar el 30 de septiembre al 10 de octubre de 2022. El lanzamiento consistió en una muestra a pequeña escala de lo que la Octoberfest ofrecerá a sus asistentes, un clima de fiesta familiar, tradiciones centro-europeas expresadas en la danza, la música, la gastronomía y, por supuesto, la cerveza. La propuesta de este año podrá especial énfasis en resaltar las tradiciones y los valores familiares. Serán 11 días para disfrutar de la cerveza y sus tradiciones, la danza, la música y la gastronomía típica centro-europea en el entorno ideal de las sierras cordobesas, junto a amigos y la familia. Desde la hora 12, en el predio cervecero, se desarrollará una programación especial que presentará agrupaciones de música y danza típica de diferentes colectividades. La grilla artística se completará con la participación de un grupo musical invitado cada noche. Los confirmados son Miranda, La Sole, Los Pericos, La Bersuite, Vilma Palma y Planeador B. Además, el martes 11, día que se celebra la Fundación del Pueblo, habrá una jornada especial que contará con la actuación de los grupos Philharmoni and the Beats. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!